Venga maestro Recordar es vivir y ese es un bellísimo poema A ver si se acuerdan Venga Juvenil Chapala Dele Sueño que en noches calladas Te tengo en mis brazos Muy cerca del mar Y que tus ojos me miran Me miran llorando de felicidad Sueño que tus labios rojos Murmuran y dicen Te quiero besar Acércate Bésame Que con tus caricias Se acaban mis penas Y me haces cruzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!